Sí, estoy de regreso. Y esta vez, vengo por todo. Mamá, perdóname. Lo que voy a hacer es... por mi hermana. Les voy a hacer pagar por lo que le hicieron. Déjame ayudarte a saber qué pasó con tu hermana. En toda familia hay un monstruo. Esto no es un juego. Gracias por ver el video.